Bueno, bueno, bueno. Sobremesa de lunes, equipo completísimo. Totalmente. Volvió Jason. Totalmente. Esas son las nuevas que después de... Bienvenido. Ah, mentira, no trajo nada. Perfecto. Bueno, atención con el material que nos trae Sofi. Upa, vamos. Candente, hot. Ya mismo. Les digo que estén atentos a las redes sociales, se pueden encontrar con material que les gusta, con no, pero hay que mirar un poquito más allá. Porque miren lo que está pasando ahora en las redes sociales de Wanda Nara y de Mauro Icardi. ¿Por qué digo? Wanda Nara suba estas fotos y pone, tengo todo eso que me gusta. Estas fotos se las sacó en Brasil, en Río de Janeiro, allí por... Un billo va y pegar. Un billo va y pegar, eso mismo dice Wanda, con una carterita de atrás de una primera marca. Es trucha, ¿eh? Las venden en la playa. Yo le voy a decir, de que mientras Wanda sube estas fotos, sexy, porque la verdad es que son fotos sexy, muy posadas. Y poniendo, tengo todo eso que me gusta, miren cómo le contesta Icardi a través de las redes sociales. ¿Qué fotos sube él? A ver, a ver. Él no se queda atrás. Qué tóxicos, ¿eh? En Turquía, desde la pileta de su casa se sacó estas fotos. Buenos tatuajes, ¿eh? Viendo sus tatuajes, sus abdominales y seguimos viendo, mirá, ahí cerquita. Una ráfaga piden que pase. Qué viento. En ese carro se van sacando la ropa, chicos. Bueno, solo les voy a decir que eso es lo que están mostrando los dos, gracias Buti. Están mostrando la soltería, están cada uno luciendo su cuerpo. Yo desde acá los aplaudo. Muy buconas las fotos. De los dos, ¿no? Y parece como que hubiesen estado 10 años juntos. Muy bien. Y se conocen muchísimo. Los subís a Instagram, te responden todo por privado. Claro. Ah, esas, ¿cómo es? Cuéntanos cómo es. Ah, chicos, no se hagan. No, no. No, él conoce, es el mundo de la informática. Pero la foto te responden y ahí va a intercambiar. ¿Cuántas parejas se conocieron hoy por redes sociales? A puro fuego, fuego. Chicos, ya vengo. Es muy bueno, es muy bueno. Vengo, vengo, vengo. Bueno. Qué hizo. Bueno, precisamente. Yo también los extrañé. Tengo una novedad que cruza. La salud y la tecnología. A ver, a ver. Se usaron un pie biónico en esta feria de innovación en Italia. Fíjense lo interesante porque puede servir como una prótesis para una persona, por ejemplo. Que la mayoría de las prótesis tiene pie plano, son de material rígido. Este en cambio no. Ah, claro. Entonces se puede adaptar mejor a la superficie. Ya, qué bueno. Como estamos viendo en esta imagen. Muy bueno, todo, muy bueno. Exacto. Ah, qué bueno. Muy bueno. Me pareció sorprendente que en el 2024 recién se esté patentando, ¿no? Sí, sí. Pero enhorabuena que esto suceda. También se puede utilizar para robots humanoides, que también vemos que por lo general tiene pie plano y de difícil agarre. Así que esto se presentó en una feria de innovación en Italia. Un pie biónico. Pero sí, sí. Pero igualmente tiene la forma en pie plano, ¿eh? No tiene la concavidad. Le falta la concavidad. Ya le van a buscar la vuelta. No le gustó. No le gustó. Me gustó el emprendimiento. Al doctor no le gusta la publicación. No, es pie plano. Es pie plano. No, no. Y si te fijas, no apoya. Pero va para la antilla. No, ya sé. ¿Cómo es el mantenimiento con talco o con aceite? Pero no apoya bien, ¿no? Viste que... Bueno, es apto para agua porque no tiene motor, nada, vos que me preguntabas. Perfecto. Tiene plástico y demás. Pero viste que renguea un poquitito, no está igual, ¿sí? Bueno, se vea nada. Modo beta. Vamos. Vamos. Bueno, vamos en este caso con una pelea entre Oz y Osborne. Me dio el pie, te das cuenta. Oz y Osborne y Britney Spears, porque no sé si recuerdan, pero los Osborne tenían un programa en MTV hace muchos años. Bueno, ahora ya no les da para hacer eso y están haciendo un podcast. Y es que lo que dijo Oz y Osborne dijo, estoy harto de ver a la pobre Britney en YouTube. Lo que, bueno, dice todos los malditos días, sube videos bailando. Acá lo tenemos, mirá. Todos los malditos días me siento muy mal por ella. Sí, como que le dio un poco de vergüenza ajena que esté bailando desnuda, haciendo... Bueno, y ver, Britney recogió el guante, obviamente, ahí la tenemos a Britney bailando. La otra vuelta estaba desnuda con un cuchillo, eso sí me pareció un poco peligroso. Voy a decirle a la familia Osborne, que es la familia más aburrida conocida por la humanidad, que amablemente se vayan a la... ¡Epa! ¡Bueno, Britney! ¡No te enojes! ¡Qué nivel! Y que ella no dice que no es ninguna pobrecita y que es muy feliz y que si quiere bailar todos los días, baila todos los días. Muy bien, perfecto. ¡Qué picante todo! ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Tremendo! ¡Buti, no se puede! No, yo traigo una noticia. Ya empezamos con el clima olímpico esta semana, que es la Marín 20-24. Y el abanderado de la delegación de Estados Unidos será Lebron James. Por primera vez en la historia un jugador de la NBA va a ser el abanderado de la delegación. 39 años para Lebron, cuarto juego para él. Y una imagen que será espectacular ver a Lebron al frente de la delegación americana gigantesca en la previa de un juego olímpico. Así que... La tira también en bandeja la candidata. Sí, y la va a volcar él, seguramente. Se vienen los juegos, así que mucha expectativa, mucha emoción. El miércoles ya tenemos actividad con el equipo de fútbol, con los demás Evans. Un buen salto en su carrera aparte, ¿no? Sí, y el viernes la fiesta inaugural en el río Cena. Sí, están picando. Está linda, sí. Mientras José y el negro se van por los barrios. El tema de la gira del Cena generó una pelea política ahí entre la alcaldesa. Que se ha tirado. Yo no me tiraría, por lo menos. No. Y la ministra de Deporte, porque la que se tenía que tirar era la alcaldesa. Y la ministra de Deporte dijo, no, yo voy a hacer mi agosto con esto. Y se tiró algo. No, ¿sabes la bronca que hay? Pállese acá. Pállese acá. Ahí está, ahí está. ¿Esta quién es? ¿La alcaldesa o la de Deporte? A ver. Recordemos que... Ahí está la ministra de Deporte. Y van a sanear. La idea es sanear. Qué mal que se tira, ¿no? Sí. Ah, es verdad. No sé si tiene mucho deporte encima. No, no, no. Hasta ahora no está del todo confirmado que se vaya a utilizar para la disciplina de los cruces olímpicos. Hay muchos atletas que no se quieren tirar. Exacto, porque se hizo un saneamiento al Cena. Si ven la película, la película de los tiburones en el Cena, tampoco van a que no la vean. Muy bueno, muy bueno. Fantástico. Está raro eso. Se le cayó toda la piel. ¡Epa! No sucedió eso. La ventaja salía, ¿viste? Un momento. Perfecto. Bueno, fantástico. Bueno, dale que diga. Quiero decirte una cosa. Lo del pie es muy bueno. No, se quedó pensado. No, no. Me quedé pensado. Pero le falta todavía la tecnología. Me llamó la atención que no tuviera la curvatura. Bueno, y el tiempo, ya se manita, ¿cómo va a estar? Bueno, a ver, mañana es un día agradable en la tarde. ¡Uy, qué lindo! Bastante bien. Sí, la máxima se porta bien el día de mañana. Pero después tenemos que darle paso a la lluvia del miércoles, que viene con alguna tormenta, inclusive, y que trae buenas noticias para el campo, porque la lluvia de la semana pasada fue a cuantagotas. Claro, claro. Muy poquita. Muy poquita. Ahora, para el miércoles, sí, alguna que otra chaparrona y tormenta, inclusive. Y el jueves mejora, por ahora después hay una seguidilla de buen tiempo. Pero quiero remarcar algo que viene pasando desde ayer, Santa Cruz, con vientos muy fuertes. Ayer estaba en alerta roja, ahora es alerta naranja, toda la franja azul, por vientos que van a superar los 100 kilómetros por hora. Los patagónicos están acostumbrados, pero inclusive hasta para ellos es bastante el viento que se les viene. Así que por ese motivo... Perfecto, fantástico. Muy bien. ¿Cómo empezamos la semana? Qué bárbaro. Con la cárita empapada nos vamos a ir. No, bueno. Porque era la canción que contó él antes. Ah, claro. Rosas. ¿Eh? Su clásico. Pero con buen humor y espíritu deportivo. Aparte. Sí. Que descansen. Esto fue Tener Noche, todo lo que tenés que saber. Chau, chau. Noche. 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 Todita. Noche. ¡Gracias!